Oración a Changó para que regrese el amor de tu vida. Reza esta oración con mucha fe y ve lo que pasa. Oraciones Poderosas, suscríbete a nuestro canal de oración. Oh gran y poderoso Changó, ya que conoces lo que mi corazón más anhela, te imploro para que abras el corazón de... No lo dejes ni en silla sentar, ni en mesa comer, ni en cama dormir, hasta el momento en el que venga a mí pidiendo mi compañía y cariño en su vida. Que así sea. Gracias por ver el video.